¡Suscríbete! ¿Alguien ya le bajaron la gasolina? ¡No! ¡Claro que no! No tenemos ni siquiera dinero en la bolsa de México. Sin dinero en la bolsa de los mexicanos, recordemos que no estamos feliz, feliz, feliz. Somos mexicanos todos, todos tenemos que buscar. Ya no queremos más lebarones, eso sí. ¡Pagamos las intereses! ¿Queremos que siga la política de abrazos y no balazos con los criminales? ¡No! Creo que es el momento de despertar. Este no es un movimiento político, es un movimiento 100% ciudadano. Y aún así tenemos a nuestros representantes políticos por todos lados. Aquí están acompañándonos y eso es lo que necesitamos. Vamos a sacar a este tipo que nos está llevando a la quiebra. Nos está llevando a que un país empiece a caer. Vamos a salir adelante. Vamos a lograr que este movimiento crezca. No nada más en León. No nada más en Guanajuato, que es donde tiene miedo ese señor. Por eso nos está bajando presupuesto. Por eso no manda seguridad. Y aún así nuestro gobierno, y muy bien dicho panista, sigue levantando la cara y la va a seguir levantando contra ese tirano dictador. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!